hola amigos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en fstec y en esta ocasión permitidme que me aleje un poco de los móviles no de todo lo que haría siendo la cacharrería de electrónica de consumo y me voy a la martes me voy a ver el espacio hablaros sobre las últimas novedades que ha traído la nasa ya sabéis que están ahí con china aunque bueno china no está dando muchos datos pues lo normal que hacen los chinos pero ya empiezan a dar noticias sobre qué es resultados de su investigación ahí que principalmente se basa en saber qué fue de marte y cómo está ahora no entonces la noticia la ha visto en mi computer si no me preguntéis por qué mi computer o muy computer está hablando de estas cosas pero bueno un poquito para traer visitas me imagino y la noticia dice marte tuvo agua y fue un entorno potencialmente habitable según la nasa y es que bueno ya sabes que está cogiendo restos de rocas está analizando de todo eso no hay luego las envía para acá o bien envía los datos y ya los científicos de la nasa lo ven entonces una de esas cosas que ha descubierto la la misión que tiene que si no me acuerdo si no me equivoco es la perseverance vale que es este robot que está aquí pues ha descubierto restos de sal calcio y azufre en el lago pues en el cráter del lago donde bueno en el cráter donde se quería que hubo un lago y eso confirmaría que si tuvo agua y encima pues como tuvo agua y todas las condiciones pues ya se presupone no que fue habitable porque bueno en la andadas y los datos lo han dicho es un poco la idea luego también se ha descubierto pues que tiene rocas basálticas que sólo se descubre o sólo se forman al menos en la tierra con actividad de lava vale entonces también se cree que podría haber lava abajo o que en algún momento hubo lava abajo que quiere decir ya sabéis placas tectónicas a lo mejor un núcleo vivo tal como la tierra que os voy a contar geografía básica esto lo entendemos todos no entonces a ver esto quiere decir que en un futuro podremos terraformar marte hay teorías de que dicen que sí pero ya os digo yo que a corto plazo no y lo quería enlazar con lo siguiente no una noticia que dice tú que ha puesto tu experto tampoco entiendo porque tu experto está hablando de esto pero mejor porque es donde la encontrará la noticia que dice este es el tiempo máximo máximo que podría pasar una persona en marte y es que bueno pues con estos datos aparte de llegar a la nasa llega a otra serie de expertos a otras instituciones para que nos analicen y creen sus estudios y en este estudio lo que nos dice es que el hombre un el ser humano podría aguantar 3,8 años en marte antes de palmar la esto que quiere decir pues que tampoco vamos a poder estar mucho y porque es esto pues por la radiación simplemente por la relación que recibe marte del exterior tanto del sol como de el espacio en general y es que a ver hay que ser sinceros marte no tiene una atmósfera no tiene esa protección que tenemos nosotros en la tierra de esos campos magnéticos y eso no porque nos alejan de toda esta radiación pues que viene del sol que esos son los horarios poliares y también de otros astros o de otras cosas que vienen del espacio no su atmósfera es muchísimo más fina protege muchísimo menos entonces nosotros sólo podríamos estar 3,8 años antes de que esa radiación nos afectase prácticamente mortalmente y todo esto teniendo en cuenta que tuviésemos un blindaje suficientemente bueno para protegernos así que mira que de momento eso de vista me hubiera marte todavía como que no yo me iría mirando un pisito en la manga porque en las de marte todavía les queda un poco y esa idea por ejemplo de colonizar marte que tenían los más y el resto pues me da que de momento pues va a estar más complicado pero con estos estudios con estos descubrimientos digámoslo así pues se empieza ya a trabajar en pues eso hacer construcciones hacer trajes etcétera de cómo ir allí con protección sin morirte en el acto prácticamente o poder estar durante varios tiempos o varios meses y por qué no tú dirás por qué pues a ver aparte de por el saber por querer ir realmente uno de los principales motivos por los cuales se está habiendo un boom de empresas privadas y sobre todo de empresas privadas que están explorando o queriendo ir al espacio es por una cosa son los recursos minerales los recursos naturales que hay fuera en el espacio y es que por ejemplo un asteroide normal pequeñito puede incluso albergar más oro del que hemos tenido nunca en la tierra así que tú imagínate que eso lo ponemos pues por ejemplo con litio o con el material este que ahora mismo se me ha ido de la cabeza que es tan importante para el coltán que es tan importante para los móviles tú imagínate que el coltán es súper escaso en la tierra que lo encuentran en una historia lo encuentran en marte una mina inerme cuánto te crees que van a tardar en ir ahí pues esa es la idea según la onu hay una resolución por la cual ningún país puede apropiarse de un ser o de un objeto fuera de la tierra pero las empresas privadas sí entonces esto es un poco como las películas ya sabéis no de esto ya tablet hice un artículo lo estaba buscando ahora en 2018 el 7 de febrero de 2018 que lo lo titula así no spacex inaugura la nueva etapa en la exploración espacial pues aquí es cuando ya está presentando todo lo que estamos viendo justo ahora para que hay dos años sólo han tardado y aquí no pues el lanzamiento del coche que hicieron en su momento que llegó a marte un poco como es todo no este es el dragón que van a hacer dentro de poco como es la idea de las colonias que tenían que de momento pues bueno no creo que sea pero ahora en este artículo también te habla sobre esto que era el aspecto económico de la explotación de los recursos naturales de estos asterios es que hay varias vale lo voy a poner aquí hay varias técnicas que se están planeando o que ya están cogidas de cómo capturar a esteroides cómo hacer minería espacial a través de robots cómo traerlos etcétera etcétera esto es algo muy interesante que si queréis os hago un vídeo actualizado porque esta noticia la hice en 2017 casi hace casi cuatro años y yo creo que ha avanzado muchísimo más pero simplemente tienes que pensarlo es normal la tierra estamos viviendo un momento en el cual pues ya vemos que los recursos no nos dan encima de eso contamina un montón entonces si en una roca de estas que están por ahí volando pues tenemos un montón de minerales que podemos capturarlos o traerlos a la vuelta o suena algo algo que sube y baja y se puede reutilizar subir bajar subir bajar lo que están haciendo las empresas privadas pues tú imagínate eso si una empresa privada se hace con ya os digo una roca un asteroide que tiene más oro por ejemplo el oro lo pongo como ejemplo más oro del que hemos podido recolectar en toda la historia de la humanidad imagínate la pasta que mueve eso y si encima en lugar de hombres pues lleva robots qué casualidad no es la cena presenta un robot que hace precisamente eso la inteligencia artificial está avanzando a que los robots casi pues puedan ser autónomos y hagan distintivas actividades pues ya os comento es verdad que esto podría parecer un poco conspiranoico pero no lo es son cosas que están pasando ya estos son fotos de cosas reales robots reales que tiene la nasa y son proyectos que son conceptos pero que se han desarrollado y se han financiado como proyectos de la nasa así que como ideas mejor dicho así que hay que tenerlo en cuenta así que de momento martes no ya se sabe que tuvo agua que pudo ser editable que no vamos a durar más de 38 años estando allí en teoría y que habrá que seguir esperando a ver las próximas noticias que tengamos pero bueno de momento al cuidar nuestro planeta que es lo que más seguro tenemos y ya veremos el resto que pasa os debo ese artículo lo voy a investigar mejor y seguro y os prometo que os lo voy a traer vale te invito a que me digas los comentarios que te parece esta noticia la de marte y también si te gusta la otra idea de lo de la minería especial y digamos esa cara oculta de todo este boom espacial que estamos viviendo en la actualidad y nada nos vemos aquí en otro vídeo hasta luego